La candidata a la reelección en Puerto Morelos, Laura Fernández, exhibe en sus redes sociales sus lojosos viajes a Las Vegas, Nueva York y Europa, con su esposo o con toda su familia, dejando ver de una manera muy descarada la vida de derroches y los gastos excesivos que realiza. Es aquí donde una vez más salen a relucir los préstamos a empresarios a los que nunca les pagó ni un peso de las cantidades que están escritas en los pagarés que ella misma firmó y que hasta hoy no respondió. Las fuertes donaciones que algunos amigos inyectaron a su campaña y las infladas nóminas a empleados fantasma del ayuntamiento. Quizá de alguno de estos tres ingresitos extra es de donde saca para la vida de lujos que tanto presumen sus redes, donde se le ve comprando a manos llenas cosas inútiles para ella y sus hijos, mientras los puertomorelenses carecen de servicios básicos.